en el departamento del Cauca. La población civil quedó en medio del fuego cruzado. Freddy Calvachi, ¿qué está pasando? Ana Milé, pues es una situación muy difícil por la que atraviesan los habitantes del corregimiento del Plateado ubicado en el sur del departamento del Cauca, en el municipio de Argelia, exactamente. Desde esta mañana, como usted lo dice, se vienen registrando enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y disidentes de las Farc que se disputan el territorio y las rutas del narcotráfico. Como ustedes los pueden observar en estas imágenes que están viendo allí en su pantalla, los guerrilleros se atrincheran en los árboles y las esquinas del parque central dejando a la gente en medio del fuego cruzado a sus habitantes. Por fortuna, hasta el momento no se reportan hechos que lamentar dentro de la población civil. Asimismo, en el corregimiento del Palo, esto en el norte del departamento del Cauca, la gente ha tenido que salir huyendo de sus casas tras los fuertes enfrentamientos que se registran entre tropas del Ejército Nacional y disidentes de las Farc que llegaron hasta ese sitio para montar un retén ilegal. Desde ahí se informó que fue secuestrado, fue retenido un funcionario del CTI que cumplía con labores investigativas. Por supuesto, estaremos ampliando esta información en esta presente emisión.